Bienvenidos a este nuevo video. Hoy hablaremos sobre la temperatura y cómo influye en el sabor y extracción de tu café. Antes de comenzar me gustaría que tengas claro estos tres conceptos. Sub-extracción, sobre-extracción y extracción ideal. Comenzaremos por la sub-extracción. Al preparar café por debajo de los 88 grados centígrados tendrás sabores ligeros y acidez agria y no completarás el porcentaje de extracción de compuestos del café. Seguiremos con la sobre-extracción. Al preparar café por encima de los 92 grados centígrados tendrás sabores ligeros, amargos y astringentes. Además obtendrás en mayor cantidad el porcentaje ideal de compuestos del café. Para finalizar te recomiendo preparar el café dentro de 90 a 92 grados centígrados. Aquí encontrarás el balance, el aroma, sabores frutales y achocolatados. Además el porcentaje ideal de concentración de compuestos dentro del café. Coffee Lover, recuerda que puedes tener estos valores en máquinas profesionales como esta. Si no, puedes utilizar un termómetro en casa. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!